hola un gusto saludarles siempre declaremos cada día declaremos que vamos a aprobar el examen de conocimiento primero confiemos en dios todopoderoso que él es el que nos va a ayudar segundo siempre les recomiendo que lean el manual de conducir y que los vídeos les sirva como un refuerzo a sus conocimientos y de esa manera ustedes puedan aprobar su examen de conocimiento mi nombre es sonar caballero y les deseo éxitos y que dios todopoderoso les siga bendiciendo cada día de su vida y que aprueben el examen de conocimiento y luego aprueben el examen de carretera y obtengan su licencia de conducir básica les solicito que se suscriban al canal y activen su campanita para que cuando yo suba un vídeo ustedes sepan dejen sus comentarios siempre si alguien va a realizar el examen de conocimiento y se recuerda de alguna pregunta que falló o una pregunta que sacó buena la deja saber en los comentarios para que ese comentario también le ayude a otras personas que van a ir a hacer su examen de conocimiento desde este momento iniciamos y les deseo éxitos y que este vídeo también les sea de mucha ayuda recuerden este vídeo son 50 preguntas las 50 preguntas está elaborada la pregunta luego está a b c y d dentro de a b c y d está la respuesta correcta ustedes eligen cuál es la correcta y de esa manera espero que les ayude gracias examen de conocimiento ni jersey número 2 pregunta número 1 conduciendo a 50 mph por la noche cuál es la distancia de reacción a 44 pies b 66 c 88 pies c 88 pies de 110 pies de 110 pies la respuesta correcta es de 110 pies pregunta número 2 cuánto tiempo tiene para notificar a motores vehículos después de un cambio de nombre a una semana b semana y media c 2 semanas pregunta número 2 cuánto tiempo tiene para notificar a motores vehículos después de un cambio de nombre a una semana b A. Poner las luces de estacionamiento encendidas B. Mirar a la derecha de la carretera hasta que el vehículo haya pasado C. Poner también las luces altas D. Reduzca la velocidad y salga de la carretera hasta que pueda ver La respuesta correcta es B. Mirar a la derecha de la carretera hasta que el vehículo haya pasado Pregunta número 4 Su automóvil debe inspeccionarse en una estación de inspección estatal o en una inspección privada autorizada por el estado de Nueva Jersey ¿Cada cuántos años? A. Cada seis meses B. Anualmente C. Cada dos años D. Cada cinco mil millas La respuesta correcta es C. Cada dos años Pregunta número 5 La ley de Nueva Jersey requiere que los automovilistas le informen a la policía sobre choques o accidentes cuando haya A. Lesiones A. Lesiones B. Muertes C. Daños a vehículos o a la propiedad D. Todo lo anterior La respuesta correcta es D. Todo lo anterior Pregunta número 6 El hecho de no ceder el paso a un vehículo de emergencia ¿Hasta cuántos puntos en contra puede recibir un automovilista por esta infracción de tránsito? A. Dos puntos B. Tres puntos C. Cinco puntos D. Ocho puntos La respuesta correcta es A. Dos puntos Pregunta número 7 ¿Qué tres elementos debe tener contigo cuando conduzca un automóvil de motor? A. Pasaporte Tarjeta de seguro Social Tarjeta de seguro B. Certificado de nacimiento Identificación de estudiante Tarjeta de seguro social C. Licencia o permiso Registro y la tarjeta de seguro D. Ninguna de las anteriores La respuesta correcta es C. Licencia o permiso Registro y tarjeta de seguro del carro Pregunta número 8 Si te mudas a Nueva Jersey ¿Cuánto tiempo tienes para transferir tu licencia de conducir básica? A. Siete días o antes que la actual licencia vigente expire de lo que suceda primero B. Catorce días o antes que la actual licencia vigente expire de lo que suceda primero D. 60 días o antes que la actual licencia vigente expire de lo que suceda primero D. 60 días o antes que la actual licencia vigente expire de lo que suceda primero D. 60 días o antes que la actual licencia vigente expire de lo que suceda primero Si un automovilista golpea un vehículo estacionado ¿Qué debe hacer? A. Huye de la escena B. Notificar a la policía o intentar localizar al propietario del vehículo C. Llamar a motores vehículos D. Dejar un aviso La respuesta correcta es Notificar a la policía o intentar localizar al propietario del vehículo Pregunta número 10 Pregunta número 10 Si un automovilista vende su vehículo y no transfiere las placas a otro vehículo ¿Qué debe hacer con las placas anteriores o viejas? A. Vendelas B. Echarlas a la basura C. Entregarlas a una agencia de la MBC O enviarlas por correo al MBC P. O. Box 129 Trenton New Jersey 08666-0129 Y D. Dárselas a un amigo La respuesta correcta es C. Entregarlas a una agencia de motores y vehículos O enviarlas por correo al Echarlas por correo MBC Pregunta número 12 12. Cuando su vehículo no es nuevo, por lo general el registro del vehículo tiene una validez de... A. Tres años. B. Dos años. C. Un año. D. Seis meses. La respuesta correcta es... C. Un año. Pregunta número 13. ¿Cuál es la razón por la que puede causar la pérdida de su licencia o privilegio de conducir? A. No presentarse en el tribunal para pagar las multas. B. No pagar los recargos por la infracción. C. Conducir mientras está suspendido. C. De. Todo lo anterior. La respuesta correcta es... C. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. C. Lo ideal a una velocidad de 50 mph, ¿cuánto sería la distancia mínima segura de seguimiento en longitudes de automóvil detrás del vehículo en frente a ti? A. A. 25 longitudes de automóvil. B. 15 longitudes de automóvil. C. C. Cinco longitudes de automóvil. D. 10 longitudes de automóvil. La respuesta correcta es... C. Cinco longitudes de automóvil. 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 C. Cinco longourt. D. Cinco longitudes de automóvil. C. Cinco longitudes de automóvil. La respuesta correcta es... C. Cincuenta longitudes de automóvil. B. Treinta y cinco longitudes de automóvil. pH. Pregunta número 16. ¿Cuál de las siguientes puede ser una distracción cuando alguien va conduciendo? A. Colocarse el cinturón de seguridad mientras está conduciendo. B. Comer mientras conduce. C. Utilizar el teléfono celular y ajustar la radio. D. Todas son correctas. La respuesta correcta es... D. Todas son correctas. Pregunta número 17. ¿Cuáles son los carriles de deceleración? A. Son carriles extras para entrar a una autopista. B. Son carriles extras en la salida de una autopista. C. Son carriles para carros con dos o más pasajeros. D. Ninguna es correcta. A. La respuesta correcta es... B. Son carriles extras en la salida de una autopista. Pregunta número 18. Si un conductor deja pasar la rampa de salida en una autopista. ¿Qué debe hacer? A. Estacionarse en la cuneta y manejar en reversa y de esa manera ingresar. B. Debe continuar hasta la siguiente salida. A. C. Dar una vuelta en la salida de todas las anteriores. La respuesta correcta es... B. Debe continuar hasta la siguiente salida. B. Debe continuar hasta la siguiente salida. A. Pregunta número 19. Al conducir un automóvil en una zona urbana un buen hábito es... A. Mirar al menos 12 a 15 segundos más adelante para ver que se está desarrollando por delante B. Usar las reglas de 2 segundos C. Reducir la velocidad y usar la bocina D. Practicar el buen juicio La respuesta correcta es A. Mira al menos 12 a 15 segundos más adelante para ver que se está desarrollando por delante Ese es un buen hábito cuando uno conduce en una zona urbana Pregunta número 20 Una señal de cruce de ferrocarril es A. Rojo y blanco B. Blanco y negro C. Amarillo y negro D. Negro y rojo La respuesta correcta es C. Amarillo y negro Pregunta número 21 Después de que un conductor principiante obtiene su licencia probatoria Este estará en un periodo de prueba por A. Dos años B. Un año C. Seis meses D. Seis semanas La respuesta correcta es B. Un año Pregunta número 22 Pregunta número 22 Cuando manejan en mal clima los conductores deben A. Incrementar la velocidad para llegar más rápido a su destino B. Disminuir la regla de los dos segundos C. Incrementar la regla de los dos segundos D. Ninguna de las anteriores La respuesta correcta es C. Incrementar la regla de los dos segundos Pregunta número 23 ¿Una luz roja intermitente en un semáforo significa A. Que el semáforo no funciona B. Lo mismo que una señal de pare o stop C. Que las condiciones de manejo son peligrosas D. Que no tiene que detenerse por La respuesta correcta es B. Lo mismo que una señal de pare o stop Pregunta número 24 Cuando maneja en la lluvia usted debe A. Usar las luces delanteras bajas B. Usar luces delanteras altas C. Usar luces de estacionamiento D. No usar luces La respuesta correcta es A. Usar luces delanteras bajas Pregunta número 25 ¿Cuánto es el porciento que puede salvar una vida O sobrevivir un automovilista Al usar correctamente su cinturón de seguridad? A. A. 50% B. 60% C. 90% D. 99% La respuesta correcta es B. 60% Pregunta número 26 Los niños menores de 4 años Que pesan Esta cantidad de libras Deben viajar e ir sentado Con vista hacia atrás En el asiento trasero del vehículo Con un sistema de sujeción Para niños aprobados Por las autoridades federales A. Menos de 20 libras B. Menos de 40 libras C. Menos de 50 libras D. Menos de 80 libras La respuesta correcta es B. Menos de 40 libras Los niños menores de 4 años Que pesan menos de 40 libras Deben de ir sentado en el asiento trasero Con la vista hacia atrás Con un sistema de sujeción Para niños aprobados Por las autoridades federales Pregunta número 27 Un vehículo equipado Con ABS Puede llegar a perder el control A tan solo Y también si el automovilista Tira el volante Y aplica los frenos bruscamente Incluso en un pavimento seco A. A tan solo 35 mPH B. A tan solo 25 mPH C. A tan solo 50 mPH Y D. A tan solo 15 mPH La respuesta correcta es A. A tan solo 35 mPH A tan solo 35 mPH Un vehículo equipado con ABS Puede llegar a perder el control Pregunta número 28 Los automovilistas deben detenerse Al menos a cuantos pies De un cruce de ferrocarril Cuando hay luces rojas intermitentes Campanas sonando Puertas descendiendo O bajando O señales de banderas A. Treinta pies B. Veinticinco pies C. Quince pies D. Diez pies La respuesta correcta es C. Quince pies C. Quince pies A quince pies Los automovilistas deben detenerse C. Quince pies Al menos Cuando hay luces rojas intermitentes campanas sonando y puertas descendiendo o bajando las señales de banderas a 15 pies. Pregunta número 29. Una buena regla para las carreteras cubiertas con nieve es mantener la distancia de seguridad de A. 6 segundos o más. B. 4 segundos o más. C. 3 segundos o más. D. 2 segundos o más. La respuesta correcta es A. 6 segundos o más. Esa es una buena regla cuando las carreteras están cubiertas con nieve. Hay que mantener una distancia de seguridad de 6 segundos o más. Pregunta número 30. Se considera que un vehículo recorre 88 pies por segundo a 60 mpH. La desaceleración es de A. 10 pies por segundo. B. 14 pies por segundo. C. 15 pies por segundo. D. Ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es... B. 14 pies por segundo. Pregunta número 31. La habilidad para manejar de una persona puede verse afectada por... A. 5 pies por segundo. Por favor. La respuesta correcta es... Todas las anteriores Pregunta número 32 Cuando se conduce a 25 mph en una carretera despejada en la ciudad, los automovilistas deben tener la capacidad de ver a A. Tres cuadras de visibilidad B. Dos cuadras de visibilidad C. Una cuadra de visibilidad D. Media cuadra de visibilidad La respuesta correcta es C. Una cuadra de visibilidad Pregunta número 33 Cuando un conductor se acerca a una intersección, la mejor manera es A. Reducir la velocidad y ver a la derecha y luego a la izquierda y mantener el pie en el freno B. Reducir la velocidad, ver a la izquierda y luego a la derecha y mantener el pie en el freno C. Reducir la velocidad y solo ver al frente y mantener el pie en el freno D. Ninguna de las anteriores La respuesta correcta es B. Reducir la velocidad, ver a la izquierda y luego a la derecha y mantener el pie en el freno Eso es cuando un conductor se acerca a una intersección o un stop Pregunta número 34 Si un automovilista en su primera vez que choca, se da a la jugada y provoca lesiones corporales o la muerte Se le puede imponer una multa de C. A. 500 y 900 dólares y 90 días de cárcel B. 1.000 dólares y 2.400 dólares y 30 días de cárcel C. 2.500 dólares y 5.000 dólares y 180 días de cárcel D. Ninguna de las anteriores La respuesta correcta es C. 2.500 dólares y 5.000 dólares o 180 días de cárcel Eso es cuando un automovilista es su primera vez que choca y se da a la fuga y provoca lesiones corporales o la muerte Se le pone una multa de 2.500 dólares y 5.000 dólares o 180 días de cárcel Pregunta número 35 Los conductores de vehículos particulares enfrentan multas por lanzar hielo con sus vehículos y causar la muerte, lesiones o daños a la propiedad La multa es de A. 200 dólares y 1.000 dólares B. 500 dólares y 1.000 dólares C. 250 dólares y 500 dólares D. Todas las anteriores La respuesta correcta es A. 200 dólares y 1.000 dólares A. 200 dólares y 1.000 dólares Esa es la multa por Lanzar hielo con sus vehículos y causar la muerte, lesiones o daños a la propiedad privada La multa es de 200 y 1.000 dólares Pregunta número 36 ¿Cuántos puntos se le sumaría a su licencia por cometer la infracción de no respetar las señales de alto o ceda el paso? A. Un punto B. Dos puntos C. Tres puntos D. Cuatro puntos La respuesta correcta es B. Dos puntos Pregunta número 37 Cuando dan vuelta a la izquierda los conductores deben ceder el derecho de paso A A. Otros conductores que aún están en la intersección B. Tráfico entrante C. Peatones que están en la intersección cruzando D. Todas las anteriores La respuesta correcta es Todas las anteriores Todas las anteriores Pregunta número 38 Cuando escuche una sirena o vea las luces intermitentes de un vehículo de emergencia, usted debe A. Señalar al vehículo de emergencia que puede adelantarlo B. Continuar a la misma velocidad pero hacia el costado derecho C. Bajar la velocidad hasta que adelante D. Manejar al lado derecho del camino y detenerse La respuesta correcta es Inciso D Manejar al lado derecho del camino y detenerse Pregunta número 39 Un conductor acercándose a un semáforo con luz roja debe A. Bajar la velocidad en el semáforo B. Manejar con cuidado sin detenerse C. Detenerse antes de entrar en la intersección D. Unirse al flujo vehicular en el de la derecha La respuesta correcta es C. Detenerse antes de entrar en la intersección C. Detenerse antes de entrar en la intersección Pregunta número 40 Una línea sólida blanca en el centro de un camino de dos carriles indica A. A. Los carriles se mueven en direcciones opuestas y los conductores tienen permitido adelantar cuando sea seguro hacerlo C. Los carriles se mueven en la misma dirección y los conductores tienen permitido adelantar cuando sea seguro hacerlo D. D. Los carriles se mueven en direcciones opuestas y los conductores tienen permitido adelantar La respuesta correcta es B. Los carriles se mueven en la misma dirección y los conductores tienen permitido adelantar Eso significa una línea sólida blancas en el centro de un camino de dos carriles Que los carriles se mueven en la misma dirección y los conductores no tienen permitido adelantar Pregunta número 41 Cuando se aproxima una luz amarilla parpadeante Los conductores deben A. Incrementar su velocidad B. Detenerse completamente C. Encender sus faros delanteros D. Bajar la velocidad y proceder con precaución D. Bajar la velocidad y proceder con precaución Pregunta número cuarenta y dos En general los vehículos con más de cinco años modelos deben pasar a inspecciones de emisiones A. Cada cinco años B. Cada dos años C. Cada década D. Una vez La respuesta correcta es B. Cada dos años Pregunta número cuarenta y tres Un semáforo con una flecha verde y una luz roja significa A. Solo puede manejar recto B. Solo puede manejar en la dirección que indica la flecha verde C. Debe esperar por una flecha verde D. Los vehículos desplazándose en cualquier dirección deben detenerse La respuesta correcta es B. Solo puede manejar en la dirección que indica la flecha verde Pregunta número cuarenta y cuatro Mientras maneja debe encender las luces delanteras A. Cuando enciende los limpia parabrisas B. Media hora después del atardecer C. Media hora antes del amanecer D. Todas las anteriores La respuesta correcta es Todas las anteriores Pregunta número cuarenta y cinco Si un choque es posible usted debería A. Escoger chocar o golpear algo que no se mueva En lugar de algo que se aproxime directamente hacia usted B. Escoger chocar o golpear algo que se da En lugar de algo rígido C. C. Si tiene que chocar algo Intente que sea un golpe leve rozándolo Hasta que disminuya la velocidad D. Todas las anteriores La respuesta correcta es Todas las anteriores Escoger chocar o golpear algo que no se mueva En lugar de algo que se aproxime directamente hacia usted Escoger chocar o golpear algo que se da En lugar de algo rígido Si tiene que chocar algo Intente que sea un golpe leve Rozándolo hasta que disminuya la velocidad Por eso es Todas las anteriores Pregunta número cuarenta y seis ¿De qué color son las señales de guía Que brindan información direccional y millas A destinos específicos a los conductores? A. Rojas B. Amarías C. Verdes D. Blancas La respuesta correcta es C. Verdes Pregunta número cuarenta y siete Una señal en forma de diamante es A. Una señal de ruta interestatal B. Una señal de límite de velocidad C. Una señal de peligro o advertencia de la carretera D. Una señal de límite de velocidad La respuesta correcta es C. Una señal de peligro o advertencia de la carretera Cuando ustedes miren una señal de forma de diamante Eso significa una señal de peligro o advertencia de la carretera Por eso la respuesta correcta es C Pregunta número cuarenta y ocho Si un oficial de policía lo detiene Usted debe A. Preparar sus papeles antes de que la policía se acerque B. Quedarse en el vehículo con las manos en el volante Y esperar a que el oficial se acerque C. Salir del vehículo y caminar hacia la patrulla D. Desaprovechar su cinturón de seguridad Y bajar sus ventanas La respuesta correcta es B. Quedarse en el vehículo con las manos en el volante Y esperar a que el oficial se acerque Eso es cuando un oficial de policía lo detiene Usted debe de quedarse en el vehículo con las manos en el volante Y esperar a que el oficial se acerque Pregunta número cuarenta y nueve Si un automovilista alcanza un back Ligeramente por arriba del cero punto diez Después de consumir bebidas alcohólicas El riesgo de provocar un choque automovilístico es ¿Cuántas veces? A. Dos veces B. Cuatro veces C. Seis veces D. Veinticinco veces D. Veinticinco veces La respuesta correcta es Seis veces Seis veces Seis veces Es el riesgo de causar De provocar un accidente O chocar un carro Cuando ya uno ha alcanzado un back del cero punto diez por ciento Cuando ha consumido bebidas alcohólicas Pregunta número cincuenta Ojo con esta pregunta número cincuenta ¿De qué color son las señales que avisan a los automovilistas de Nueva Jersey que deben compartir las calles con peatones y ciclistas que cedan el paso? ¿De qué color son las señales que avisan a los automovilistas de Nueva Jersey que deben compartir la calle con peatones y ciclistas y que cedan el paso? A. Naranja con verde B. Rojo con negro C. Blanco con negro D. Verde amarillento o el amarillo estándar La respuesta correcta es D. Verde amarillento o el amarillo estándar Recuerden, si en el examen les sale esta pregunta ¿De qué color son las señales que avisan a los automovilistas de Nueva Jersey que deben compartir la calle con peatones y ciclistas y que cedan el paso? ¿De qué color son las señales que avisan a los automovilistas de Nueva Jersey que deben compartir la calle con peatones y ciclistas y ciclistas? ¡De qué color son las señales que avisan a los automovilistas de Nueva Jersey que hace la calle con peatones y ciclistas?